Mi nombre es Mohamed Ibrahim, soy el director general de CATI. El CATI es una organización regional que busca promover la ruta propicia para alcanzar el desarrollo verde inclusivo por medio de sus tres pilares de trabajo, la educación, investigación y proyección externa. Las acciones del CATI atienden las necesidades de adaptación de los medios de vida rurales de Latinoamérica, promoviendo acciones que además generan en armonía y en sinergia con las necesidades y los compromisos de mitigación del cambio climático que tienen los países latinoamericanos. Estas acciones cubren todo el rango de actividades que van desde el diseño técnico de prácticas en el campo, la generación de la evidencia científica que respalda la contribución de estas prácticas a la adaptación y la mitigación al cambio climático y todo el proceso que se necesita para replicar estas prácticas y generar mecanismos de escalamiento que tienen que ver con la generación de condiciones habilitadoras que se hacen a través de la formación académica de tomadores de decisiones de la región, generación de mecanismos de financiamiento, procesos de formación profesional y desarrollo profesional de los decisores de la región y integrado en un proceso para el apoyo y el desarrollo y la mejora de las políticas de adaptación y mitigación y los sistemas de monitoreo que tienen los países para reportar sus compromisos con la Convención de Cambio Climático. Estas acciones se engloban en tres grandes áreas que tienen que ver con los sistemas productivos sostenibles y los sistemas agroalimentarios sostenibles, las soluciones basadas en naturaleza con objetivos de adaptación al cambio climático, reducción del riesgo y la gestión de paisajes sostenibles productivos y integrando en estos componentes la temática y las necesidades de conservación y restauración de la biodiversidad. Desde la Unidad de Bosques y Biodiversidad en Paisajes Productivos trabajamos promoviendo el uso sostenible y la conservación de los bosques tropicales con un énfasis en el trabajo a escala de paisaje, con procesos de restauración ecológica muy vinculados a la adaptación, al cambio climático y la mitigación y la conservación de la biodiversidad. Atia tiene la colección de cofea arábica más diversa del mundo que está disponible a cualquier usuario. Estos recursos genéticos vienen siendo una herramienta valiosa para hacer nuevas variedades y por supuesto darle entonces sostenibilidad a esa industria del café que hoy se ve amenazada por el cambio climático. Hemos creado alrededor de 100 familias de híbridos, ya hay 5 de ellos que están en manos de los caficultores y han mejorado sus medios de vida. Nuestro trabajo principalmente se enfoca en tratar de buscar formas de promover el desarrollo sostenible. Entonces trabajamos en manejo forestal, trabajamos con el desarrollo de emprendimientos a partir de productos forestales y también hacemos investigación de dinámica de bosques a través de parcelas de muestreo permanente, trabajamos con biodiversidad y recientemente principalmente con los aportes que hacen las aves silvestres al control de la broca o de algunas pestes en cultivos y el aporte de polinizadores. Dentro de la unidad de acción climática trabajamos en varios frentes, uno de ellos es la educación a nivel de la escuela de posgrado impartiendo varios cursos. También trabajamos el tema de acción climática desarrollando proyectos que tienen incidencia directa como por ejemplo la restauración de manglares en Costa Rica, tenemos también proyectos de restauración de manglares en la República Dominicana y otros proyectos que están tratando de mejorar la contabilidad de los ecosistemas de carbono. El CATI tiene su sede central en Turialba y tiene oficinas en 13 países en América Latina. CATI se ha posicionado como un referente mundial para la conservación de la biodiversidad y la transformación de los sistemas de alimentación para lograr los objetivos múltiples de una sola salud en el planeta. Aquí en la unidad de agrobiodiversidad y seguridad alimentaria estamos trabajando en el proyecto Agrinova y en el proyecto Café Macaya, donde estamos promoviendo sistemas agroforestales con el intuito de poder aportar a la seguridad alimentaria de las comunidades, de las familias productoras. En este momento estamos coordinando el módulo Caprino de CATI, donde se busca demostrar algunos manejos en cuanto a la alimentación, Caprina, manejo Caprino y también la parte de un valor agregado en los subproductos. Esto con miras a la seguridad alimentaria de familias con escasos recursos. En la finca La Montaña de Cacao del CATI trabajamos en mejoramiento genético, calidad, agroforestería y provisión de servicios ecosistémicos. Como es el caso de nuestros ensayos agroforestales, el objetivo general de los ensayos es contribuir a la cacao cultura con investigación aplicada para evaluar la productividad de cacao y provisión de servicios ecosistémicos en sistemas agroforestales, donde sean beneficiados productores, estudiantes, técnicos e investigadores. Además, el CATI hace alianzas estratégicas con socios locales para lograr el anclaje institucional y para lograr el impacto de transformación y escalamiento. El Banco de Semillas es la unidad de CATI que se dedica a la distribución de semillas en toda América Tropical, inclusive enviamos semillas a otras regiones del mundo. Y también desde hace unos años nos encargamos de la propagación de los híbridos F1 de café, que fueron materiales desarrollados por el programa de mejoramiento genético en los años 90, que apuntaban a la selección de materiales tolerantes a la arroya, con alta productividad y excelente tasa de café. La educación de CATI es muy diferenciada, debido a que nuestros graduados o estudiantes tienen una oportunidad para aprender en un currículo innovador muy diferenciado, con metodologías, con conceptos y también integrando las prácticas de aprendizaje en territorios. Mi investigación la estoy desarrollando en la finca comercial del CATI y consiste en evaluar el potencial de la captura de carbono y la dinámica de los parámetros físicos, químicos y biológicos del suelo en sistemas silvopastoriles con leñosas forrajeras, los beneficios y costos que implica la generación de dicho servicio en la zona húmeda de Costa Rica. Proponemos hacer una intensificación sostenible, no ampliar las áreas de ganadería, trabajar en lo que tenemos, incorporar los sistemas silvopastoriles que son las interacciones de las leñosas con las gramíneas y el animal para lograr que el productor incremente su productividad y su rentabilidad, pero además que con esto logre manejar y conservar de mejor forma la biodiversidad. En CATI nos encargamos de escalonar todas las actividades que se desarrollan a nivel de la gestión del paisaje mediante el fortalecimiento de las unidades productivas básicas, finca, empresas rurales o asociativas usando como estructura marco el enfoque de cadenas de valor sostenibles donde hacemos la conexión de lo que se hace a nivel productivo hacia los mercados globales en donde un servicio clave para esto son las finanzas climáticas. Quiero invitarte para integrarse en la comunidad de CATI porque CATI ha sido la institución pionera que desde su primer día ha venido promoviendo el concepto de producir y conservar y produciendo que hoy en día el mundo está demandando las experiencias, el conocimiento que el CATI ha generado para ir implementando programas para escalamiento de procesos de transformación de sistemas de alimentación para lograr un planeta de solo una salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!